1,2,1,1 1,2,1,1,1,1 Sí, ya como están gentes de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez va a ser un reto super importante como verán aquí hay miles de tnt y como verán en el centro hay obsidiana ustedes creen que con toda esta tnt se puede destrozar ay dios ay dios vamos qué ni oigo nada pero que no funcionó o no no funcionó pero ve toda la maldita destrucción que ha hecho esta puta madre oye pero mira no le llegó acá chicos ese es todo por el maldito día nos vemos hasta la chingada todo esto y